Acerca mis metas y lo disfruto, esto sería ideal. Esta es una forma de estar y de estarse acercando a las metas. Uno debería hacer la pregunta constantemente, esto que hago me acerca a mis metas. Ahora, si no lo acerca a sus metas y no lo disfruta, deje de hacerlo, haga otra cosa. Lo que está haciendo no vale la pena estarlo haciendo. ¿Las metas son el final? El final, bien, no, las metas son el, las metas es como la escalera, es la realización. La felicidad debería ser el final. Acerco, alcanzo mis metas y soy más feliz. Las metas son, dicen que las metas no son las metas. Las metas son, en realidad, nunca deberían de alcanzarse totalmente. Cuando usted alcanza una, marca otra automáticamente que lo siga subiendo. Algunos estudiantes se gradúan y viene lo que llaman el síndrome del graduado. Si no consigue un trabajo pronto, se siente como frustrado. Frustrado, porque tenía una meta cuando estaba estudiando, que era pasar, graduarse. Sí, sí, sí. Y se desveló y trabajó e hizo trabajos con los amigos y todo. Pero una vez que alcanzó la meta, se siente, añora volver a estudiar. Porque debe marcarse otra meta que lo haga seguirse ilusionando. Las metas deben ilusionarnos para seguir adelante. ¿Qué relación tiene el éxito con la prosperidad económica? Debe haber, el éxito debe traer prosperidad económica. Ha sido muy mal manejado lo de la prosperidad económica. El dinero no tiene nada de malo. Es el uso que hacemos de él, para prostituir gente es fatal. Pero el mismo construye nuestras iglesias, construye nuestros hospitales, compran nuestras medicinas, da felicidad a nuestros hijos. Cuando yo le pregunto a algunos, ¿los ha llevado a la playa? Sí, ¿los ha visto jugando felices en la playa? Sí, ¿fue barato? No, hubo que llevarlos. El dinero no tiene nada de malo. Es el uso que hacemos de él. Y está escrito, ¿verdad? La raíz de todos los males... Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. El dinero es muy mal amo y muy buen siervo. Cuando nosotros lo hacemos trabajar para nosotros, el dinero puede dar felicidad a los demás, puede dar ayuda, y deberíamos poderlo perseguir sanamente para felicidad de los demás. Aterricemos en lo práctico como última pregunta, don Emilio. El hondureño frente a un nuevo año, con metas, con deseos, que a veces se confunden con sueños, necesidades que a veces se confunden con sueños, ¿qué nos aconseja hacer? Un joven, un hombre, una mujer, un estudiante, un trabajador, una persona que ha pasado un año no tan bueno, con dificultades, con estrechezas, con conflictos. ¿Qué nos recomienda hacer? En lo concreto, aterrizamos escribiendo nuestras metas. ¿Qué más necesitamos hacer ahora en esta época? Una meta, releer la meta. Releerla cada semana para tenerla siempre presente. Lo que ocurre a veces con nuestros deseos de fin de año, o de principio de año, cuando marcamos, ay, este año voy a adelgazar, voy a tomar engaño. Usted sacó una caricatura muy buena, que decía, este año voy a estudiar inglés, voy a bajar de peso. Me voy a llevar bien con la suegra. ¿Con qué otra cosa más me engaño? Buenísima. Yo la tengo recortada, le quiero decir algo. La tengo recortada y escaneada para sacarla en los seminarios de metas. Muy bien. Y poderla mostrar ahí. Muy bien. Entonces, para no engañarnos. Para no engañarnos, póngala por escrito, leala a menudo y crea y trabaje para conseguirla. Trabaje para conseguirla. Algunos me dicen, pero estoy muy mal. Bien. Económicamente. Bien. Entonces, trate de ser feliz a pesar de eso. La felicidad viene de disfrutar lo que ya tenemos. Y luche por mejorar su condición económica. Muchas veces la condición económica tiene que mejorar, mejorándonos nosotros, para ser más capaces de ganar dinero. Desde luego. Porque con lo que tengo, no, y quiero que me paguen todo lo que sea, con lo que tengo, tengo que saber más para poder ganar más. O hacer más para ganar más. Y hablando de dinero, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. Una caricatura en nombre de los espectadores. Gracias.